Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescaten los mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas hermano, iguanas! ¡Los venimos! ¿Esto qué es amiga? Son campechanas ¿Cómo lo puedo comer esto? Así, con un tecito o así solo O polvorones ¡Qué ricura! ¿En cuánto está esta chulada? 10 pesos ¡No manches! Bien baratísimo Oye, ¿por acá qué vemos? Por acá ese pancito Cocoles Los famosos cocolitos Anís El anís Patequilla, piloncillo Ay, vendes de todo un poquito Miren nada más Tamalitos de elote ¿En cuántas están? Cocitas de elote a 10 pesos la pieza Bien barato Oye, y por acá también veo corazón que vendes Todo listo Tengo nopales en escabeche Nopalitos con orégano Es quelites Oye, son las famosas Las manitas Perdón De puerco Ay, qué rico En vinagre ¿Qué lleva esto? A ver, quiero verlo Quiero verlo ¿Qué lleva? Lleva cuaresmeños, cebollas, zanahorias Ajá El vinagre Las manitas Por eso huele Por eso huele de quisi Exacto Y aquí tengo tripitas de pollo Ándale pues Ahí tengo nopalitos en ensalada Esto es para que el chicharrón que está aquí al ladito En los famosos taquitos Para el tacero Exacto Y para qué le buscamos ¿Verdad? Tacos placeros Tengo también tamalitos de espinacas ¿Esto qué? No, esos son charalitos Charalitos, perdón Charales Un hombre, una chulada También en tamal vendo Charales Mollejas Tripas Carpas Pero todo un poquito Pero ahorita nada más tengo charales Una chulada Pues estamos amigos aquí En este tianguis de la era en Iztapalapa Ciudad de México Mándanos un saludo Para que se vean a este lugar Saludos a todos Lientos, gracias amigas